Estudio de derecho porque tengo un fuerte compromiso con las personas que requieren ayuda profesional para solucionar muchos de sus problemas legales. Este será mi aporte a la sociedad y me estoy preparando en lo que considero una de las mejores escuelas del país. Estos años de carrera han sido tremendamente satisfactorios. He tenido clases con eminencias del derecho como don Milton Huica o don Zabat Chaguán, entre otros importantes profesores que han dejado una huella en mi aprendizaje. Además, gracias al convenio que tiene la escuela con la Universidad de Castilla-La Mancha, he podido realizar una especialización en España y actualmente me encuentro finalizando mis estudios de posgrado en el Magíster en Derecho y Litigación. Actualmente tenemos en tramitación más de 1.200 juicios en las más diversas materias, sobre todo en temas de familia, divorcio, alimentos, regímenes comunicacionales, adopciones, como también en materias civiles, hereditarias, testamentarias, juicios de indemnización de perjuicios, etc. En la actualidad tenemos convenios con diversas instituciones desde las cuales nos derivan casos para la atención de público, tales como el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Comisión Defensora Ciudadana y también algunas municipalidades. La Facultad de Derecho ha incluido nuevos modelos de aprendizaje a través de los denominados ejercicios de simulación, donde el alumno debe ser capaz de recrear lo más fielmente posible diferentes audiencias orales, tal como si fuera un litigio en trámite. El alumno debe asumir diferentes roles, fortaleciendo así sus habilidades en el campo de la redacción forense, la argumentación, el desarrollo de estrategias durante el juicio, la expresión oral y en diferentes habilidades comunicacionales, facilitando así su acercamiento con los casos reales, que después deberá enfrentar en los consultorios jurídicos y posteriormente en su ejercicio profesional. Cada uno de los ciclos de la enseñanza del Derecho que aplica la Universidad Andrés Bello se acoge dentro de una gran evaluación progresiva, donde cada etapa aprobada es parte de la evaluación final. La primera parte, a la cual hemos denominado IUS, está constituida por los cuatro primeros semestres de la carrera, en los cuales el alumno se acerca al fenómeno jurídico mediante asignaturas fundamentales, y acompañado esto de una metodología que le permite desarrollar habilidades lectoras. A continuación, en los cuatro semestres siguientes, el alumno se enfrenta a la etapa que hemos denominado LEX. A través de ella, el alumno conoce el derecho chileno y comienza a desarrollar competencias que le permitirán aplicar este derecho. Y finalmente, en los últimos semestres de la carrera, en la etapa denominada ARTIS, el alumno podrá no solo reconocer el derecho chileno, entenderlo, aplicarlo, sino además desarrollar las competencias adecuadas que le permitirán resolver problemas jurídicos. Cada una de estas etapas es evaluada mediante ejercicios escritos al cuarto, octavo y décimo semestre, y forman nuestro examen de grado. Nuestra formación nos abre el camino a múltiples maneras de ejercer el derecho. La escuela nos enseña a vivir el derecho, y nos entrega las herramientas para seguir perfeccionándonos después de la iglesia. A través de la enseñanza práctica del derecho, nuestros alumnos son capaces de conocer un problema, entenderlo, poner en práctica la solución y ejecutarla. Hoy no se concibe un abogado que no tenga habilidades blandas, y nosotros nos hacemos cargo de esto. Nuestros egresados y sus tasas de empleabilidad confirman que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho. Siendo las 12 y media de la tarde, se da inicio a la vista de la causa. Con la venia de su señoría excelentísima de esta parte, interpuso casación en el fondo, en contra de la sentencia pronunciada por la Ilustra y Fuerte de Relaciones Santiago, considerando que esa es la empresa de seguridad. ¡Gracias!